Los puertes vientos del Frente Frío Número 12 derribaron un tractocamión en la carretera de la Venta a la Ventosa en el Istmo. El trailer volcado provenía de Chiapas y circulaba sin carga, originando que fuera arrastrado por el viento. El Magisterio Oaxaqueño secuestró autobuses, trailers y camiones repartidores para cerrar vialidades en la capital oaxaqueña. Liberaron el crucero de cinco señores y la terminal de autobuses de primera clase pasadas las 10 de la noche. 500 comuneros de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec bloquearon la carretera de Oaxaca a Tehuantepec. El cierre en Ejapa de Madero fue para exigir la entrega de dinero para obras sociales en 40 municipios serranos. El gobierno estatal y la región militar de la Sedena en Oaxaca negaron que en el estado operen cárteles de la droga. Esto a pesar de que las autoridades federales emitieron reportes del control que tienen en el estado tres grupos criminales. La juez de control de Tanibet vinculó a proceso a Alfredo Delgado Cervantes, acusado de la muerte de su novia, Silvia Ivana Mingo, tras haber chocado el coche en el que viajaban. La juez determinó que podrá seguir su proceso en libertad. La delegación del IEPO en la cuenca del Papaloapam reportó que de las 27 escuelas afectadas por las lluvias generadas por Vicente, dos están en situación grave. Ambas escuelas están en Jacatepec y a pesar de haberlas reportado, ni el IEPO ni el IOSIFET las han atendido. La autoridad municipal de Magdalena, Ocotlán, determinó que nadie puede usar el agua del río El Coyote, que está cerca de la minera Cuscatlán. Están pidiendo esperar a revisar los análisis de laboratorio para comprobar si el líquido es apto o no para el uso humano. Empresarios restauranteros denunciaron que la protesta de profesores de secundarias de la CENTE en el Zócalo ha generado la caída en las ventas. Reportaron que ha disminuido la afluencia de visitantes hasta un 30%. La agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Zona Centro solicitó a los jueces del Tribunal de Debate declarar culpable del delito de homicidio calificado a Marciano. El hombre fue acusado por su esposa del asesinato de una vecina que la defendió. Y en la Ciudad Deportiva, Mariana Fierro ganó el título del Campeonato Nacional de Escalada en el bloque de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. La Oaxaqueña compitió por Puebla porque en su estado natal las autoridades del gobierno del estado le negaron el apoyo.